Noticiero NPI con Larry Quintero Muy buenas noches, les habla Larry Quintero, su amigo y parcero. Bienvenidos a NPI con las noticias desde aquí. Mucha atención, NPI pudo establecer que en la cumbre del pasado martes no solo estuvieron presentes los mandatarios Juanma y Brochávez. Según las escalofriantes imágenes que están a punto de ver, hubo una tercera presencia del más allá. Primicia NPI. Entre estas cuatro paredes todavía se siente ese espíritu combativo del libertador. Ay, se me pone la piel de gallinazo, pues. Por favor, por favor, déjenme solo. Por favor, necesito un espacio para orar por la memoria del más grande, el más grande revolucionario de todos los tiempos. Por favor. Simón, aquí está tu reencarnación, tu fotocopia, tu más ferviente admirador, pues. ¿Eh? 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 ¿Quién anda ahí? ¿Eh? ¿Qué es esto? Brochávez, Brochávez. ¿Quién me habla? No, no, esto tiene que ser una broma de también caerás, pues. Soy yo, el libertador de cinco repúblicas. El mismo que nació en Caracas y tú no dejas descansar en paz. Li-li-libertador. Yo solo quiero exaltar tu nombre y tú... ¿Por qué desenterraste mi resto, chamo? ¿Yo? Para... para averiguar qué fue lo que pasó contigo, pues. Porque yo estoy seguro de que te envenenaron, pues. Te envenenaron. ¿Por qué estás durmiendo con mi esqueleto, ah? Para... para... para darte calorcito en las noches. Te lo voy a decir en cuatro palabras. No me jodas más. Pero... pero, maestro, si yo soy tu fan número uno... Mi muerte fue natural. A mí nadie me envenenó. Y ya dejé de utilizarme de excusa de tu bravuconada, Jepa. Y no vuelvas a decir que eres mi reencarnación, porque estás perrateándome. ¡Adiós! ¡Ah! Y el Che Guevara también te manda a decir que lo dejes en paz. Bye, bye. ¡Ay, mamita! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué fue esto? ¡Ánimas del purgatorio! ¿Quién las pudiera aliviar, pues? Y luego de esta experiencia paranormal, los presidentes se reunieron paranormal y zar las relaciones entre los dos países. En la intimidad de la Quinta de San Pedro Alejandrino, Bro Chávez le celebró el cumpleaños a Juanma y una cámara de NPI estuvo ahí. Muchas gracias, presidente Bro Chávez, por acompañarme a celebrar mis 59 primaveras. A ver, cantemos todos con unidad nacional e internacional. ¡Happy birthday to you! ¡No, no, 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 señor! Yo me niego a entonar ese canto imperialista. Mejor le regalo esta versión mía, pues. Mira, a ver, a ver. ¡Cumpleaños feliz sin furibes, por fin! ¡Cumpleaños sin demanda ante la CPI! ¡Bravo, bravo! Amigo Juanma, aquí está mi regalo, pues. Un diccionario de la Real Academia Bolivariana de la Lengua. Y como muestra de buena voluntad, le arranco ya mismo la página donde aparece la palabra ¡Garra! ¡Ah, mire, mire! Y arranco esta otra donde dice ¡Bases militares! ¡Ah, mire! ¡Ah, ah! Y esta en la que sale ¡Bombardear al vecino! ¡Ja, ja, 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 ja! Mira, como para que nos vayamos entendiendo en el mismo idioma, pues. ¡Ja, ja, ja, ja! Muchas gracias, presidente. Entonces, yo también arranco esta página donde aparece ¡Auxiliador! Esta en la que sale ¡Santuario de la Guerrilla! Y esta otra en la que dice ¡Arsenal Ruso! Si eliminamos estas palabras, yo creo que nos vamos a entender por las buenas, colega. ¡Colega no! ¡Amigo! ¡Hermano Bolivariano! Te invito ahora mismo a que doblemos la página, pues, compañero. Doblemos la página, pero para la derecha. No, 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 señor. Para acá, para la izquierda, pues. No, para acá. No, no, para allá. Y siguiendo con los temas entre Colombia y Venezuela, mis madrinas, Tola y Maruja, estuvieron con un venezolano al que le encantan las picardías. Se trata de JJ Rendón, el hombre detrás del triunfo del presidente Santos. ¡Adelante, mis viejitas! ¡Ay, Larry, gracias! Maruja, me tiene impresionada este Larry. ¿Mm? ¡Qué muñeco tan bien hecho, ¿no? Sí. Lástima la ropa. Tenemos que asesorarlo para que, para en vestimenta. Mm-hmm. Bueno, eh, hoy tenemos invitado a JJ Rumor. Rendón. 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 JJ, pues, ya es muy famoso en Colombia porque fue estratega de propaganda en la campaña del presidente Santos. Bienvenido, JJ. Gracias, señora, por invitarme. Famosos son ustedes. Bueno, ¿usted es chismoso o rumurólogo? Rumoreado. Rumoreado. Rumoreado durísimo en esta campaña. Es verdad, porque todo lo que se habla de usted, pues, hemos dicho, el que necesita asesor de imagen es usted. En eso ando. Vine aquí para consultar y a ver ahí cómo quedamos. Estamos cohibidas porque, pues, nosotras, pues, ante usted, ante usted, usted es el maestro de nosotras. Maestro, entonces, cuéntenos, pues, a ver qué al fin que es usted, qué es lo del rumor, qué es lo que usted, tiene una clínica del rumor. No, el rumor, al final de cuentas, yo creo que le han dado tanta vuelta para volverlo algo demoníaco. En la realidad, el rumor no es más ni menos que que la gente hable de un tema. Bueno, pues, hablemos, pues, concretamente a usted, pues, lo acusan de haber sido, pues, el investigador, pues, de la, digamos, de la propaganda sucia contra Mocos, ¿cierto? Entonces, a ver, usted, ¿qué chisme le inventó a Mocos? No, ninguno, yo todavía estoy esperando, yo siempre digo, que una cosa es la campaña cuando está, tú sabes, las pasiones y la gente dice y uno tiene que entender, yo, por ejemplo, no me gusta, pero ya entendí, que si tú te metes en campañas donde hay pasiones, también tienes que tener la espalda lista, porque en algún momento te toca que te den y la piel gruesa. Si no te gusta el fuego, no te acerques a la candela. Yo digo que lo judicialice, siempre he dicho, bueno, si usted cree que yo hice algo incorrecto, algo ilegal, denúncieme. Y bueno, ya tengo 23 años en esto, imagínate, estoy esperando la denuncia. Maestro, usted practica el zen. Sí. ¿Qué es eso? Son técnicas de meditación. Ah, sí. El zen es basado en tres principios. Invente zen. Riegue zen y atenga zen. Muy bueno. Lo que pasa es, el inventen zen no me gusta mucho, es busquen zen, difundan zen y atenga zen. Zen. Ah, bien, atenga zen zen. Yo no sabía que era el zen, yo no sabía que era el zen. ¿Qué es eso? No, Fren, ¿qué es? Pero busquen zen porque tiene que ser verdad. No hay nada mejor que transmitir que algo que sea cierto. La gente sabe cuando las cosas son mentiras. Lo mejor es lo cierto, entonces, ¿por qué hicieron una imitación de la voz de Álvaro Uribe? La gente tiene como mucho prurito que no se debe hacer humor en una campaña política. Y nosotros que nosotros somos latinos y nos gusta que nos transmitan las cosas con música, con humor, con alegría. Y si los programas de radio y los programas de televisión pueden usar la imitación de la voz del presidente en negativo, ¿por qué nosotros no la podemos usar en positivo? Sí, de todo modo usted es muy berriondito, PJJ, porque sacar adelante la campaña de Santos, pues porque vea Santos sin carisma, gaguea. Gagueaba. ¿Gaguea? ¿Ah, ya no? No. Porque es que Mocos era pedagogo y Santos pedagago. Sí, pero fíjense en el debate ya y ahorita que ya está presidente ya no más. ¿Usted le quitó la cagueada? No, él se la quitó solo porque es que yo también, yo también, fíjate ahorita, Yo también he sido tartamudo y a veces la gente que es como él, que es una gente inteligente y como que quiere expresar muchas cosas a la vez, se tranca con la respiración porque piensa más palabras de las que dice y entonces se tranca. O sea, toca uno, como estoy haciendo yo un esfuerzo ahorita, respiras tranquilo, hablas poco a poco y entonces no tartamude. Usted pues que es un especialista en, ¿cómo es que llama? Simiología. Ah, no, simiología es el estudio de Chávez. Simiología. Simiología, no, pero no, cine psicobroxémica. Por ejemplo, ¿qué significa que usted se vista de negro siempre? Que me es cómodo no significa mucho. O sea, aguanta más el mugre, o sea, por ejemplo, ese vestido lleva, ¿qué, 20 días? Podría, pero no, pero aguanta, se ve mejor, es sobrio, no te deja mal en ninguna parte y yo escogí eso, yo de verdad con el tema de la moda me da como mucha flojera. Mejor dicho, le pregunto, ¿usted asesoraría a un candidato de izquierda? Depende de cuál izquierda, yo he tenido candidatos de izquierda, sí. ¿Eh? Sí, pues, izquierda pensante, izquierda respetuosa a las instituciones. O sea, casi derecha, pues. Que no le gusta, bueno, que no le gusta el camino a las armas, que no le gusta el secuestro, ¿tú me entiendes? Esa izquierda pensante, razonada, sensible, humana, yo no tengo ningún problema. Pero es que esa izquierda últimamente, de unos añitos para acá, como que se ha ido para otro, este, frente, mucho más, de otro camino, que no me gusta, a mí los extremos no me gustan, ni la extrema derecha ni la extrema izquierda. Yo no creo, por ejemplo, que Uribe es de derecha, porque tú ves. Yo creo que no, yo creo que ustedes se fueron tanto para la izquierda, que cuando Uribe plantó el centro, parecía que fuera de extrema derecha. Aquí se acostumbraron a que el territorio, eso no importaba, que lo ocupara otra gente. Y eso tiene que ejercer, ejercer la soberanía, se volvió derecha. Hablando, pues, de que usted asesoraría, usted asesoraría a Pia Córdoba. No. Definitivamente no. Totalmente. No. Ahí sí serviría la propaganda negra. A la negra. O sea, que me sacaron una caricatura con eso. Sí. Y yo sí, no es J.J.J. está haciendo la publicidad negra de Pia Córdoba. Sería un reto, pues, a la de la imagen a Pia Córdoba. Bueno, pero es que hay colores que no se pueden poner más todavía, no. Porque usted supo, pues, que Pia, cuando lo de Ingrid, pues, que pidió esa indemnización, Pia a Pia, que se preocupó mucho, porque Ingrid le quitó el puesto de la mujer más odiada del país. Sí, no, pero yo no. No le haría nada a... Y a cierta gente ni por el dinero que fuera. ¿Quiénes son más chismosos? ¿Los hombres, las mujeres o usted? Que está fuera de concurso, ¿no? Porque estoy... ¿Cómo es eso? No, que está fuera de concurso. Esa es la categoría nueva. Ah, eso es un rumor muy bueno. Cuidado con eso. Es que a nosotras nos están levantando un chisme que es que Torna y Maruja son hombres. ¿Qué tal eso? Hasta que no hemos llegado. Bueno, entonces ahí la pregunta que uno tiene que hacer a ustedes, ¿qué les importa eso? Pero, ¿pero qué no recomendar? Nosotros estamos pensando en salir desnudos en su ojo, otra vez. Exacto. ¿Y entonces qué prueba? Pues, ¿quiénes? Para mostrar que no. Claro. Para mostrar que estamos llevadas. Pero con la hoja de Adagio, ¿o no? Una hoja, pero grande. Oye, usted se autopromueve. ¿Eh? Vamos. Bueno, para allá, para allá. Ve, ese es un ejemplo de rumor positivo. Tú dices, oye, ¿y usted qué tal? No, mire, yo estoy muy agradecido con lo que Dios me dio. Y está, y meto el comercial ahí. Ah, claro. No, porque no traes patapanos. Una de palmas. Por eso, por eso. No toques con una teja de terniz, tal vez me quiera. Depende de lo que usted quiera. Si quiere mantener el personaje, mejor no vaya paso. Bueno, ya para ir terminando, JJ, ¿a qué político le gustaría a usted asesorar en el mundo? Pregunta complicada, porque a mí me gustaría asesorar al líder de la oposición en una época post-Chávez. Y yo para el chavismo no trabajo ni trabajaría. Como digo yo, de la cabeza de arriba para arriba. Yo me cuido de ser crítico racional del gobierno, para que no digan que uno está promoviendo cosas raras. Ah, a ver, tenemos un regalito, JJB, el DVD de nosotras. Bueno, pero este rumor sí lo leo, es positivo y bueno y divertido. Ahí se habla. Sí, la historia, el resumen del gobierno de Uribe. No. Es un DVD histórico, con público en vivo y todo. Eso es así. Ah, bueno, lo voy a ver con gusto y lo voy a difundir. Pero, pero a difundir, pues no pirateado, ¿cierto? No, 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 para que lo compren, para que lo compren original. Bueno, hasta luego pues Larry. Todavía está. ¿Cómo te parece? Ha durado. Muy bien. Y regresando con la información de la cumbre, vamos con las imágenes 100% reencauchadas de la rueda de prensa que dieron los presidentes, luego de su reunión en Santa Marta. Allí se encontraban nuestros corresponsales, Juan Tosaín y Diario Narismendi. Colegas, adelante con la información. Para Juanma y para mí es un motivo de orgullo anunciar que nuestro primer encuentro arroja un resultado similar al de las pruebas anti-doping que le hacían a mi otro gran amigo, Eguarmando Marradona. O sea, muy positivo pues. O tú qué dices, mi querido Juanmita. Mi amigo Brochávez tiene razón. Nuestro encuentro ha sido altamente positivo. Pero dejemos que sea el tiempo el que diga si fue un positivo real o un falso positivo. ¿Pueden empezar las preguntas? Presidente Brochávez, ¿cómo se explica que hasta hace un mes usted tratara al doctor Juanma de pitiyanqui mafioso y ahora lo abrace y lo considere su amigo? Interesante tu pregunta, amigo oligarca. Y para responderte, me remito a la zoología pues. Ajá, sí, así como lo oyes, a la zoología. Porque así como existe una especie animal llamada oso polar, asimismo, hay otra especie igualmente irracional que se llama presidente bipolar. Presidente Juanma, ¿existe alguna posibilidad de que usted se haya dejado lavar el cerebro de su homólogo venezolano? Ninguna. Es más, desde mañana iniciaremos una investigación exhaustiva para dar con los asesinos de Bolívar, porque el libertador no murió de tuberculosis. No, señor, él fue envenenado. Bien dicho, Juanmita, bien dicho. Coronel Brochávez, usted se compromete a que jamás insultará nuevamente a nuestro presidente. Lo juro sobre la Biblia. A partir de hoy se inicia una etapa basada en el respeto, pues. En adelante, en vez de tratarlo de la callo del imperio, le diré funcionario público proclive a colaborar con la política expansionista de Estados Unidos, pues. Y tampoco volveré a hablar de roncia oligarquía bogotana. En adelante diré camarilla de vetustos enquistados en el corazón del poder capitalino, con un leve aroma a rincón enmohecido. ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva Colombia! ¡Que viva la revolución bolivariana! ¡Que viva la seguridad democrática! ¡Arriba las bases norteamericanas! ¿Cómo puede suceder todo esto en este país? ¡Ay, Dios mío, señor! ¡Meno mal que yo me retiré de la radio! ¡Ay, Dios mío, las cosas que tiene que ver uno en la vida! ¡Todo lo que tiene que sufrir uno! ¡Ay, sí, hombre! Y todo por un salario mínimo, ¿ah! Y mientras los presidentes Juanma y Brochávez, felices, hacían las pases en Santa Marta, el expresidente Furibe, iracundo, reaccionaba en un hotel en Nueva York, en donde se encontraba atendiendo un llamado de la ONU. Esta fue la furibunda reacción de Furibe. Es el estilo de cada uno de los mandatarios. ¿Pero qué es esta chabacanería? ¿Quién le dijo a este tipo que a una cumbre presidencial se llega en sudadera? ¡Qué falta de respeto! Dos personas que han tenido, o que hemos tenido, tantas y tan frecuentes diferencias, que decidan doblar la página. ¿Cuál doblar la página? Con ese auxiliador del terrorismo, no se puede doblar, sino doblegar. Lo que hay es que doblegarlo. Creo que es algo que tenemos que celebrar. Yo no celebro. Yo lamento. Yo lamenté y la seguiré mentando. Es que se me sale el gamín viendo esto, por Dios. Se me sale el estrato del cisben. Usted ha dicho que eliminó la palabra guerra de su diccionario. Pues yo también. Y si el diccionario de este guerrerista no incluye la palabra guerra, ¿pa' qué compra tantos aviones, tantos helicópteros, tantos misiles? ¡Pura diplomacia cosmética y babosa! Tenemos que aprender a convivir. ¡Eso sí! De las convivir es que vamos a necesitar para que la comunidad se defienda en la frontera. A mí me han convertido en un demonio. ¡Es el mismísimo demonio! ¡Huele a azufre! Solo le faltan los cuernos, la barba de chivo y la cola. ¡Ahí la tiene! Estas reuniones, Santos Chávez, me permite por lo menos, subliminalmente, Santos Chávez, San Chávez, algo así, ¿no? ¡Mucho cuidado! Aunque el Chávez se vista de seda, Chávez se queda. ¡Se lo juro! Me siento en mi propia patria, en mi misma patria. Y con usted los terroristas de la FARC, se sienten en Venezuela como en su misma patria. El gobierno venezolano que yo dirijo, Ni apoya, ni permite, ni permitirá presencia de guerrilla, ni terrorismo, ni narcotráfico, en territorio venezolano. ¡Qué buen chiste! Por Dios, a este deberían invitarlo a Sábado Felices a hacerle competencia al Cuentahuesos. ¡Hagan así, hagan así, hagan así! El señor que no tiene pelo, haga así, haga así. Así lo voy a ver, sudando pero de susto en la Corte Penal Internacional. ¡Ah, yo le traje un regalito! Un regalito de cumpleaños, presidente. ¿Cómo así que le da regalo de cumpleaños? Si yo cumplí el mes pasado y a mí no me dio nada, ni una llamadita siquiera. Si yo fuera Juanma, le pondría ese libro en la cabeza por melifluo, terrorista. Yo mejor no me veo esto antes de que me pase lo mismo que Angelino. ¡Ay, por Dios! ¡Ay! ¡Ay, mi corazón! ¡Ay, Dios mío! ¡Mi corazón grande! Mi mano firme. ¡Ay, que da igualito que en el afiche primero! A propósito de Argelino... A propósito de Argelino, esta semana sufrió una delicada dolencia cardíaca y una cámara de NPI estaba justo allí con él y sus visitantes ilustres. En el corazón de la noticia. Oiga, ¿y cómo seguir a Argelino? Ya está fuera de peligro. Mire, mire, él es la prueba fehaciente de que en este país da más duro la vicepresidencia que la presidencia. El vice suyo ya se murió. A Argelino le falló el corazón. Machito Santos se enfermó de la cabeza. En cambio, a los expresidentes no nos duele ni una muela y duramos hasta los 90 años. Uy, yo no sabía que ser vicepresidente en este país, era tan complicado. Apenas dos días de posesionado y ya me di un patatús. A ver, a ver, seis horizontal de doce letras. Desocupado, inoperante, que no hace nada. A ver, a ver... ¿Y productivo? No, tiene que terminar en NTE. Entonces es expresidente. ¡Esa es! ¿Quién habrá más desocupado que un expresidente? Estamos en todas las posesiones, no nos perdemos coctel. Vivimos pendientes de quién se enferma para visitarlo. Lo único que nos falta es salir de público en sábados felices. Oiga, ¿y ese chuzo tan higüemalde pa' qué es? ¿Pa' aplicarme la Anastasia? Uy, pero eso parece pa' vacunar caballos. ¡Uy! ¡Ay! Uy, esto duele más que una chuzada del DAS. Pero disimule, disimule que ahí viene el nuevo presidente. ¿Ustedes dos qué hacen aquí? Al servicio de la patria, como siempre. Cuente con nosotros para lo que necesite. Donar sangre, donar un órgano. Pídanos lo que sea. Bueno, menos vergüenza que eso ya no tenemos. ¡Jijijiji! Presidente, con la mano en el corazón, si por alguna razón, Dios no quiera, usted llega a necesitar otro vicepresidente, estoy para servirle, no dude en llamarme. ¿Qué? Que estoy listo para ser su vicepresidente. Eso sería magnífico, este país sí progresaría conmigo. ¡Ay! ¡Ay no! Ahora me dio para mí. Ayúdenme. Por Dios, esta es una emergencia. Producción, ayúdenme. Producción, ayúdenme. Y en segundos, el profe Coágulo pone los puntos sobre las uves y mi colega Mick revela sus tres confidenciales de la semana. Quédese aquí en NPI con Larry Quintero, el que lo cuenta primero. Regresamos al desinformativo NPI, NPI, con los recauchados y con su servidor Larry Quintero, el que le informa sin agüero. Y le damos paso de inmediato al maestro, al gurú, al sabio, al perito del idioma, a mi profe Coágulo. ¡Adelante mi teacher! Buenas, hoy trataremos los deslices idiomáticos de la semana. En la cumbre del martes pasado, los presidentes de Colombia y Venezuela acordaron doblar la página. Hemos tenido tantas y tan frecuentes diferencias que decidan doblar la página. Veamos el significado de esta palabra, doblar. Voltear una parte sobre otra para que quede doble. Doble, simulador, falso, nada sincero. Esperemos pues que esta doblada de página sea sincera y no doble, simulada y falseta. Y en su discurso de posesión al presidente Santos se le escapó el siguiente gazapo. En un acto simbólico, pero con profundo significado, trascendental significado, los mamas me entregaron un bastón de mando. Así los líderes indígenas de la Sierra Nevada se hayan portado como unas verdaderas madres con el presidente, lo correcto es llamarlos mamos y no mamas. Quizás el error se debió a que el presidente venía mamado del viaje a la sierra. Pero en todo caso, para evitar situaciones mamonas, o sea, jartas en el futuro, le recomendamos al doctor Santos la siguiente plana. Mi mamá me mima, yo amo a los mamos. Todo por hoy, nos pillamos las carátulas el próximo domingo para seguir visajeando a todas las garullas que la embarren, Chaolín. Y para el cierre, a Mick, el hombre que le informa en un dos por tres. Adelante, a Mick, colega, mi colega, mi colega. Buenas noches, mis temas. Uno. Un agente secreto en EPI conoce a la lista de los libros más vendidos hasta el momento en la actual edición de la Feria Internacional del Libro de Bogotá. El beso de la mujer piraña, de la doctora Ingrima Betancur, editado por Plata y Janés. Memoria de disputas tristes. La historia de desencuentros entre Brochaves y Furibe. Los retoños del patriarca. Una autobiografía de los príncipes Tom y Jerry, de la editorial Sin Norma. La importancia de reencaucharse Ernesto, escrita por un expresidente que se hace amigo de Brochaves para salir del ostracismo. Y confieso que he sobrevivido del vicepresidente Argelino Garzón. Dos. Tras el rumor de un romance con un futbolista español, la cantante Chequera se dejó ver en Ibiza España con su novio de siempre, el argentino Toño de la Rúa, quien dijo a la prensa que no puede vivir sin ella. Y le creemos porque él siempre ha sido vividor. Tres. A partir de septiembre, el expresidente Furibe formará parte del grupo de profesores del curso de servicio exterior que dictará la Universidad de Georgetown en Washington. El exmandatario será académico en la práctica de liderazgo global y dictará las siguientes materias. Filosofía de la comunicación con parada militar, narrativa audiovisual y encantamiento de masas, licenciatura en gestión y sugestión, introducción al sótano de la casa de Nari y nutrición y dietética con énfasis en carnita y huesitos. Buenas noches. Y hasta aquí las noticias políticamente incorrectas de su desinformativo NPI. Y los dejo con mi frase de la semana. Errar es humano, pero echarle la culpa a otro es aún más humano. Nos vemos el próximo domingo aquí en NPI con Larry Quintero, quien presenta el noticiero.